¡Suscríbete! Por los montes de Santiago me dio los algas robales Yo encontré esa chacarera pa'l tiempo, los carnavales Le llama la alga robera, vaya, sabe las razones Yo digo que por la loja te alegra los corazones Algarroba blanca y negra, llena de mil y dulzura La boca en el rey se baile, bueno para compostura En la fiesta se teagueña, se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bongola, llama la alga robera Bailando esta chacarera comentaba una viejita Me estoy marchando con madre con esta loja fresquita Otro viejo en un pianita, bailando mal barajado Renegaba despacito, que fiero que se ha fatiado Algarroba blanca y negra, llena de mil y dulzura La boca en el rey se baile, bueno para compostura En la fiesta se teagueña, se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bongola, llama la alga robera En la fiesta se teagueña, se baila esta chacarera